El Valladolid batió todos los récords goleadores de su historia y con su victoria en Oviedo dio un importantísimo paso adelante para evitar la promoción. Fue el encuentro de los goles y los penaltis. A los seis minutos una jugada aparentemente limpia entre Torres Gómez y Carlos dio pie al colegiado Japón-Sevilla a señalar la primera pena máxima de la tarde. Cristiansen logró el 1-0 y saludó con estilo militar ya que acaba de incorporarse a la mili. El Valladolid no se descompuso, el colegiado anuló un gol a Raúl ya que el delantero está en fuera de juego en el momento del primer remate de Quevedo y antes de que el balón le viniera remotado de un contrario. Quevedo, uno de los mejores, lo intentó en lanzamiento de falta. Y a los 28 minutos el segundo penalti, este a favor del Valladolid cometido por Berto sobre Raúl. Según la repetición parece que la falta existe. Peternak lograba su primer tanto de la tarde y el primer empate del partido. 11 minutos después llegaba el tercer penalti en una mano de Iván Campo a centro de Berto. La mano parece clara, la intencionalidad no tanto. Cristiansen de nuevo lograba el 2-1. Con este marcador se llegaba al descanso. A los 5 minutos de la reanudación el cuarto penalti, este de César sobre Raúl, que además le costó la expulsión al jugador del Oviedo. La repetición nos aclara que la falta no existió. Peternak de nuevo lograba el 2-2. En este segundo tiempo el Valladolid lo bordó. Ya pudo adelantarse en una ocasión de Raúl, que salva Mora. Pero lograba el 2-3 a los 15 minutos en una buena jugada entre Raúl y Peternak que culmina Quevedo tras el rechazo del portero Mora. Una buena acción que significaba el primer tanto de la tarde de Quevedo. A los 22 minutos el quinto penalti, este muy claro cometido por Novko sobre Raúl. La jugada no deja lugar a dudas. Peternak lograba el 2-4. A falta de 6 minutos para el final, el 2-5 servido en bandeja por Fernando a Peternak. La fiesta entre la afición vallisoletana, que el número de más de 2.000 personas acudió a Oviedo, era total. Pero todavía quedaba mucho más. Ya con el tiempo casi cumplido, otra buena jugada vallisoletana termina con penalti de Pedro Alberto a Quevedo. Y expulsión del asturiano por segunda tarjeta amarilla. Un penalti que tampoco existió. Peternak mostraba toda su variada gama de lanzar penaltis y lograba el 2-6. El tiempo que se colocaba en la cuarta posición de la tabla de goleadores con 21 tantos. Y además igualaba el récord de Bebeto con 5 goles en un partido. El Carlos Tatiere era una auténtica fiesta, con dos aficiones hermanadas. Peternak pudo lograr un nuevo tanto, lo evitó Mora. El Oviedo acortó distancias ya con el tiempo rebasado por medio de Carlos. Era el 3-6. Pero la prolongación daba tiempo para mucho. Soto le dio la oportunidad a Quevedo de lograr el 3-7. Era el segundo gol de la tarde del gaditano. Que todavía tuvo tiempo de lograr su tercer tanto y el 3-8 definitivo. Un golazo logrado de Vaselino. Un triunfo histórico que salva el Valladolid del descenso directo. Y le deja en muy buena situación para evitar la promoción. Y sobre todo, dio una enorme alegría a los más de 2.000 aficionados que fielmente se dieron cita en el Carlos Tatiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!